¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Estamos de nuevo en Bullystone, acto 6, capítulo 3, pensando en los muertos. Se ven ahí un puñal de mutantes recogiendo a los muertos, no sé por qué, pero bueno. Venga, acabamos de salir de la esa subterránea, que había radiación, pero por todos lados. Y recientemente habíamos llegado a la nave Ulises, de los enemigos, del serrano este que es enemigo también, pero como es el único que nos puede sacar de esta ciudad que está llena de mutantes y tal. ¿Eh? ¿Esto es enseguida o qué? Tratito, tito, tito, tito. Vale, ya, ¿no? Vamos por aquí, tratito, tito, tito, tito. Pues no. Bueno, ingenioso. No. Dios, tanta gente. ¡Hala! ¿Eh? Ah, se lo está comiendo. Mira, se lo está comiendo el tío. Están comiendo a los muertos, ¿no? Necesito agua, se me va la garganta, tito, tito. Venga, punto de contra, hombre. Estos son los fallos que siempre os comento de este juego, que tiene una bajada de FPS, por lo menos en el PC. Bastante mal. Ah, por aquí. Ha agachado. Vale. Yo quería pasar ahí de un tirón, ¿sabes? Estás muy callado, Han. Supongo que estarás pensando en los muertos. Pensando en añadir uno más. Toma. Eso lo ha picado, ¿sabes? Eso se ha puesto ahí a sacar de bulla, pero en verdad lo ha picado por dentro, ¿sabes? ¡Ostras! Tú, 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 tú. Y van a por mí, ¿sabes? Ah, no. Vale, vale. Sí, sí, van a por mí solo. Tú fuera. Ah, mira. Para allá. Otro para allá. Mira, voodoo. Tú vete por donde has venido y tú también. ¡Hala! Buenos días. ¡Uy! He fallado. Ahí, ahí. Tú para allá. Espérate, me he equivocado. ¡Ay! Decorado. No hay más por aquí. Mira, aquí hay otro. ¿Qué pasa a ti? Ahí, muy bien. ¿Qué está? Vale, tú. Acércate, acércate. Ahí. Muy bien. Sí ahorro balas, ¿sabes? No, que tengo munición para regalar y dinero para comprar balas, pero bueno. ¿Eh? Venga. Delante el izi este, venga. Punto contrao. Por aquí, rápido. Por aquí. Rapidisco, rapidisco, rapidisco. Casula detectada, ¿dónde? Sí, me quedo aquí pillado. Vale, ya. No voy a salir. Esperad un momento. Vale, no hay nada nuevo. Patadón. ¡Hala! Yo que se vaya a Posturica, ¿no? Bueno, espera. Se está cargando. Vale, ya. ¿Tú qué? Ay, que no lo puedo clavar ahí. Ahora. ¿Tú qué? Para allá. Y tú también. Látigo. ¡Hala! ¡Hala! Ya está. Le he volado todo eso en la cara, ¿sabes? Para allá. ¿Vosotros qué? No vengáis, creo yo para allá. Ahí. ¿Tú qué? ¿Dónde estás? Uy, que no se cuela ahí. El tío. Pues para darle ahora no es. Ahí. ¿Cómo se salta? Aquí. Venga, recarga. Lo sabía que lo iba a romper. Lo sabía. ¿Eh? ¡Hala! ¿Te lo has pensado, hijo? Pues ya me lo pienso yo, ¿sabes? Para allá. Y para allá. Y para allá. Y para allá. ¿Dónde vas tú? Para allá. Estos clavadicos, ¿sabes? ¿Qué te pasa a ti? Para allá. Ahí, ahí, ahí. Eso no sé para qué lo voy a explotar, pero... ¿Tú qué? Ah, mira allá. ¡Pumba! Mira, ahí he pillado uno. Al final ha servido, ha servido. Ha servido. Aquí se utiliza todo, ¿sabes? Le tengo edad justo en los puntitos rojos y no ves. ¿Tú qué? Ahí. ¡Tú! Quita. Mira en los cataplines. Ahí. ¡Ay! Ahí. ¡Hala! Mira, se ha quedado. Me salen todas las caras los bichos estos. ¡Ay! Venga. Vamos por aquí rapidico, rapidico. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Sí. ¿Qué? ¿Se abre o no? ¿Qué estás mirando? ¡Date prisa! Venga. Rápido, sacos de vómito. La bomba está aquí. Pasando los cuerpos de esas madres y padres inocentes afeminados. Este trasto está roto. Pues coge el trasto de la caja de eco que robaste. Agarra la caja y bloquea la puerta. De acuerdo, cállate. Lo tengo. Vamos, el pasillo está inutilizado, pero podemos usar la barra. ¿Qué barra? Ah, vale. Esa barra. No, no es pesado el jamón serrano este. Tengo ya unos cuantos motes. Marrano, serrano. Bueno, serrano es su nombre. Serrano. Vamos. ¡Yo! Toma, pon listo. Pon listo. Pon listo. No sé ni por qué te salvar, ¿sabes? Debería haberte dejado ahí que te hincha, hostia. No sé ni nada. ¿Qué te pasa? ¿Te pones sensiblero? ¿Quieres que papá te dé un abrazo y te diga lo bien que lo haces? Las cápsulas de escape. Solo se usaron la mitad. No es que tuviéramos mucho tiempo después de vuestra apuñalada trapera. Derribamos tu battleliner nosotros solos. Destrozamos tu nave de guerra más preciada con un espectre de clase D. Eso debió dolerte. Y a pesar de que la mitad de tu tripulación no pudiera escapar con vida, he visto que tú sí. Y las mujeres y los niños primero, ¿no? ¡Hala! Venga. Le ha caído la boca, ¿sabes? Ustedes, ¿se oyen bichos por ahí? Mutantes. Usar. ¿Qué pasa a ti? No, tía. ¡Dios! ¡Ah, vale, vale, vale! Se me ha olvidado. Vale, perdón, perdón. Se me ha ido de la olla, ¿sabes? No sé, a lo mejor... Escucha al tío, ¿no? Que no disparéis, pero no es... He visto el agujerillo de eso, como dicen ahí, dispárame en el agujero ese. Detecto una cantidad significativa de aquilionitrilo en el aire. Es inflamable y tóxico. No disparéis. Vale. Para puños, ¿no? Vale. Ven, ven aquí, ven, ven. Bueno, ahí no van, ¿sabes? No sé por qué, pero... Tú para allá. Tú para allá. Sí, sí, esto es estilo como esta de antes, ¿no? Ahí te esquivo y para allá. Bueno, a ti no te he matado. Hay que abrir camino, da igual. Para allá. Para allá. Para allá. He hecho... Me he hecho fútbol. Gol. He dicho gol. Dios, 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 Dios. Me han reventado, hostia. Sí, ¿sabes? Me han rodeado entre 3 o 4 y... ¿Y mis compañeros dónde están? ¿Eh? ¿Dónde están los míos? Me están comiendo todo ahí a la gente, ¿vale? Antes me creía que le estaban recogiendo o algo los cuerpos. Nada, me están comiendo a boca. Detecto una cantidad significativa de acilionitrilo en el aire. Es inflamable y tóxico. No disparéis. Sin armas de fuego. Esto va a ir bien. Venga, tú por aquí. Vamos a esperar a que se acerque y los tiro para allá. Porque si no... Mucho rollo. Para allá. Bueno, no. He dicho para allá. Ay, es que... Tengo que pillarlo justo ahí, ¿sabes? Acercarlo, acercarlo. Porque si no... A ver. Acercaros más que si no... Aquí. ¿No os podéis? Os ponéis el resto. Para allá. Vení, vení, vení. No os costéis. Tú para allá. Para allá. ¡Hala! Ya está, ¿no? Esos eran los de antes, ¿no? Que me han hinchado, hostia. Vale, ahora tú. Para allá. ¡Ostri! Tú. Para allá. Para allá. Y para allá. Ya está. Vale, aquí ya puedo disparar, ¿no? Al tocar eso me empuja. El reactor de fusión es inestable. Podríamos sobrecargar temporalmente los campos. ¿Cómo que sobrecarga? ¿Qué quiere que haga? Vale. Ah, vale, vaya. Cala. ¿Cómo se llama? Sí, sí. Sí, sí, sushi. Eso no ha parecido, ¿no? Por aquí. ¡Dios! Veo, hostiaco, ¿no? Estáis muertos, ¿no? ¡Yo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Miren, poco! ¡Para abajo! Bueno, si la acercáis, no, no. Mira, si le estoy dando. Se ve que le tengo que dar más de un tiro ahí. Para arriba, ¿no? Espérate, ahora mismo no le quiero dar con el látigo Eso ya cuando haya barrera de estas, ¿no? Es para arriba, ¿no? Digo yo ¡Yi, yi, yi! ¡Dónde está eso! ¡Pum! Ahora, todo muerto Látigo Venga Escala Y escala ¿Escala? ¿O por dónde? ¿Por aquí? Escala Venga Sí, era por aquí Y esto lo tiene que abrir ahora el sarrano este, ¿no? El jamón serrano Venga Serranito, ¿dónde estás? Abre Te meto ahí con todo el franco en la cara y... Te enteras Joder, mierda ¿Cómo era el código? ¡Hala! Solo os estaba jodiendo ¡Qué gracioso soy, ¿verdad? Poco pesa el tío Poco jodí Horrillo Venga Nada Un mepiro ¡Dios! Cacho bicho, ¿no? ¡Pum! Pataón ¡Hala! Ya está Látigo Venga Muerto, ¿no? Va, ha durado poco, ¿no? No sé si es porque le he disparado con el ladro... Con el... Con el taladro ese O porque ha durado poco así Porque sí, ¿no? Porque tenía que durar poco, ¿no? Me refería Si aquí hay todo un montón que viene, ¿no? ¿Qué va si hago esto? ¡Pum! Sí Muy bien Fuera Cargo Vale Los motores están allí Gracias a Dios En las misiones No suelo tener éxito Pues elige mejor a tu socio ¡Hala! Me ha caído a la boca, ¿eh? ¿Eh? ¿A dónde vas? ¡Desactiva esta zorra! ¿Eh? ¡Está protegido, estúpido! ¡Se necesitan dos! ¡Hay que girar la llave Y poner el código de desactivación Al mismo tiempo O estallará la bomba! ¡Yo! Cacho bomba, ¿no? Somos bomba atómica, pero... ¿Dónde? 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 Me dice dónde Aquí, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde se hace eso? ¡Ah, aquí! ¡Qué mito payasa, eh! Fuera Venga, tiramos de la palanca Venga ¡Hala, hala! ¡Qué rápido, ¿no? ¡Que me pone nervioso! ¡Ves más lento! Venga, ¿qué? Va a explotar, ¿no? ¡Hala! Te cojo y te reviento ¡Hala! Eso... Hace la o no ¡Puf! ¿Escapa del Ulises por dónde? ¡Ah, látigo, venga! ¡Rápido! ¡Escalar! 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 ¡Corre! ¡Que no me exploteas son todos los morros, ¿sabes? Venga aquí Vamos por aquí Vale Venga, por aquí ¡Látigo! ¡Hala! ¡Dios! ¿Qué ha sido eso? O sea ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad, ¿no? Cerró Plotadito la puerta ¡Dios! ¡Venga, abre! ¡Alto salto! Una puerta se cierra Otra se abre Te lo dije Puede que Tengas razón Y que siempre haya una salida Siempre la hay Venga, escala Venga Hay que matar al doctor ¿Eh? Hemos llegado aquí otra vez Estamos donde empezamos Pero no estabas en llamas La última vez Vale, vale, vale Tiene que haber Puede que sea el final justo Prefiero morir en paz Que estar jugando siempre En contra de mi destino Es todo culpa mía Si muero Sin haber solucionado nada No podré descansar en paz ¿Eh? Están dando a la puerta, ¿no? Ah, mira Trisca ¿Cómo has podido? Por todos los ¿Y qué crees que soy? ¿Una monjita? Soy la comandante Del escuadrón Final Epo Pude agarrarme al cable Vámonos Este es el coda pique Vale Ahora sí que lo vamos a reventar ¿Sabes? Venga, chicos Que dejamos el episodio de ahí Ya, no sé si Creo que ya estamos cerca Del final del juego Y venga Ya me hacen comentar Como lo ve Y venga Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!